La rinomodelación se hace con un material que se llama ácido dialurónico, que sirve como un material de relleno y estructura para la nariz. Se hace en el consultorio con técnicas muy sencillas de inyección y podemos mejorar el perfil y la punta de la nariz de las personas candidatas al procedimiento. El ácido dialurónico es algo que normalmente tenemos en nuestro organismo, en nuestras articulaciones, en nuestra piel. Es una molécula que en su estructura tiene la capacidad de absorber agua. Entonces, en esta absorción de agua permite que los tejidos donde se aplique el material sean modelados o moldeados al gusto del inyectador. Generalmente, lo primero que hacemos es una valoración. Vemos en la consulta qué aspectos desea mejorar la persona de su nariz y ver si esto es lograble con este material. La técnica es ideal para corregir curvaturas en el dorso y punta de la nariz. Procedemos a tomar la jeringa de ácido dialurónico que ya viene precargada con un CC de este material y se aplica o se dosifica a lo largo de la nariz. El efecto dura alrededor de ocho meses a un año y una vez que uno realiza una segunda aplicación, un año, ocho meses después, el resultado puede inclusive hasta durar dos años. El procedimiento tarda alrededor de 15 minutos, no deja cicatrices, no requiere cuidados posteriores y el resultado es inmediato.